¿Qué tal amigos? Estamos de regreso con un video que me han pedido muchos de ustedes, espero les agrade. Te recuerdo, si quieres que esta comunidad siga viva es importante suscribirte y darle like. ¡Comenzamos! En esta ocasión te platicaré un poco de la forma en la que yo selecciono hembras para cría. Posiblemente coincidas con mi opinión y si no es así, al menos tendrás un punto de vista para considerar. Lo primero que debes tener en mente es el concepto de mejoramiento animal. No mencionaré tecnicismos ni otras cuestiones genéticas porque eso ya no me corresponde. Pero aplicado a las aves de combate, para que sea un poco más corto y digerible el término, te diría grandes rasgos que consiste en saber identificar de manera adecuada reproductores para el mejoramiento de una línea o una familia en base a una buena selección. Suena fácil, pero créeme que hacer las cosas de forma correcta es un poco más complicado, ya que los resultados en ocasiones no son los deseados. Si sigues mi canal, habrás escuchado que cada familia es distinta, aunque se trate de la misma línea y por ende sus características. Tomando en cuenta esto, entenderás que el seleccionar un ave es difícil, ya que no hay un estándar definido y tratándose de las hembras es un poco más complejo en comparación del macho, ya que el macho a la vista resalta algunas de sus virtudes, como la belleza, porte o su habilidad para el combate, aunque no siempre es así y en otro video te lo explicaré más a fondo. Físico. Ya sabemos que lo ideal sería seleccionar hembras bonitas, valenciadas al tacto, de cabeza pequeña, patas fuertes, dedos largos, ojos encendidos, de color de plumaje y patas bien definido, acorde según la azul línea, delgadas, de plumaje exuberante y sedoso, espigadas, de cuerpo estético y femenino, ya sabes, de caminado elegante, como si se tratara de una modelo, belleza en su máxima expresión. Solo te recuerdo que hay líneas que no tienen estas características y sería inútil buscar lo mismo en todas, ¿no crees? Así que tenlo presente, pero cuando llevas más tiempo como creador, vas afilando el colmillo y te das cuenta de que la selección de una B va un poquito más allá, lo intangible. Es obvio que la belleza llamará primero tu atención, pero como en las personas, lo más importante es lo que se lleva dentro, lo que no se alcanza a ver a simple vista, lo esencial. Hay formas de saberlo, una es conociendo a fondo a la familia, ya sea porque tú la has trabajado o las has observado durante algún tiempo y sabes de qué tipo jean, porque sí, no hay llaves perfectas, pero el chiste es encontrar su talón de Aquiles y tratar de fortalecerlas. Y la otra, ¿por qué un criador honesto te da una reseña del actuar, fallas genéticas o comportamiento de las mismas? Mira, vamos a dar por sentado que la hembra que te gusta es fina, de buena calidad y que proviene de un buen criador, ¿ok? Pero es de vital importancia también fijarse en otro aspecto muy interesante, el comportamiento, rendimiento y desempeño, tanto de sus padres como de sus hermanos, es decir, el récord de combates ganados de esa familia, pero sobre todo, la forma en la que los ganaron. Tendría que hacerse un análisis objetivo e imparcial de su desempeño. Sabemos que el resultado de un combate puede variar dependiendo de diversos factores, pero más o menos te puedes dar una idea de qué tan consistentes son esas aves con o sin cruza. Carácter. En cuanto a la actitud de las hembras, me fijo que no sean nerviosas, que no sean asustadizas. Esas gallinas a las que les arrojas alimento al suelo y se azotan en la jaula como si estuvieran locas, o esas gallinas que las agarras y no dejan de chillar, no me agradan, porque esa característica la heredan a sus hijos, y es mejor evitar reproducir aves nerviosas. No importa cuánto hayan costado, qué tan finas se vean o de qué criador provengan, no te metas en camisas de once varas, te lo digo por experiencia. Por otra parte, me gustan las hembras tranquilas, pero de actitud vivas, activas, que siempre andan rascando, de buen apetito y dinámicas. Según el contexto, curiosas, cuidadosas y protectoras con sus pollitos, que demuestren su naturaleza como hembra y no que anden peleando con el macho. En pocas palabras, que sean buena onda. Conclusión. Lo que te dije anteriormente es solo mi opinión personal. Eso no significa que así deba seleccionarse una gallina. Recuerda que no hay verdad absoluta, y para cada regla hay una excepción. El tiempo que tengo con aves, como muchos de ustedes, he aprendido poco a poco. También he usado, aunque en menor cantidad, hembras nerviosas, no gentiles, escandalosas, poco femeninas, en pocas palabras, feas y machorras. ¿Y qué crees? Me han dado gallones. Pero eso es parte del juego, aprender de fracasos y aciertos. Lo importante es adquirir un estilo propio y desarrollar un gusto personal. Elegir lo mejor según nuestro alcance. Porque al final, tú eres juez. Tú los vas a mantener. Tú los vas a cuidar. Y por muchas recomendaciones que te den de cómo seleccionar una B, la última palabra es tuya. Hay quien dice tener ideas concretas de cómo se debe seleccionar. Tal vez esa persona piense que es un creador muy bueno. Y absurdamente, deben dominar todos los factores para un mejor resultado. Pero por muy cabrón que sea, habrá elementos y circunstancias que nunca podrá controlar. Ocasionalmente, el caos llegará y de su pedestal caerá. Así es esto de los gallos, obvio. Ese tipo de personas jamás lo entenderá. Porque esas situaciones están mucho más allá de su soberbia y capacidad. Prueba y error, paciencia y humildad. Existe una verdad universal. La naturaleza es más sabia. Ella nos enseñará. Y si hacemos las cosas mal, por muy listo y rudo que seas, al final nos doblegará. Saludos.